ponerse esta mierda es mi objetivo es mi objetivo como rey del futra hoy vamos a volver a intentar el futra challenge automático y si lo completamos me la pondré y lo habremos superado que es muy difícil y lo tengo que superar algún día no digo yo será hoy tiene que ser hoy pero antes vamos a abrir las recompensas del fut champions he quedado en oro 2 sé que es una mierda pero yo que sé hay mucho hándicap siempre si pierdes dale las culpas al hándicap y ya está ya te quedas tan ancho bueno vamos a abrir las recompensas no recuerdo ni lo que me van a dar pero no creo que me de gran cosa pero bueno 45.000 monedas un sobre oro único y dos mega sobres algo es algo no sé cuál abrir abro este te imaginas que me sale algo en estos sobres porque no ojo esa bola mc chaca chaca y nada y nada de nada me quedan dos sobres los mega sobres abrimos este venga va dame un caminante no es caminante no se ha parado pero puede ser de la champions pues no es de la champions y es una mierda vamos con el último sobre la ojo y que bola más grande vaya a la mierda lo que importa es ahora ahora importa lograr el food draft automático de los cojones lo hemos hecho ya muchas veces por hacer lo ha hecho hasta buyer como no siempre se copia pero bueno le dejamos que se copie así que no sé si contan las reglas porque todo el mundo lo sabe o sea vamos a abrir el food draft y podré elegir la formación el capitán y luego cuatro jugadores luego le daremos a autocompletar para que nos salgan los jugadores restantes y a partir de ahí debemos de llegar a 100 de química esta vez no van a haber castigos pues porque lo hago ya como reto personal porque lo habéis pedido mucho y porque lo tenemos que hacer ya porque si no se va anticuad va a subir un vídeo mi abuela y lo va a hacer antes que yo así que vamos allá food draft automático formación 4-3-3 pues me pues no me la dan muy bien igual a cojo yo ahora es que tres defensas vamos a coger la 44 1 1 vamos a elegir el capitán aquí decidimos la liga ronaldo es que como no tengo extremos pero tampoco voy a tirar por una serie a vamos a tirar por la premier conces que está en su posición así que ya tenemos el primero nos quedan cuatro siguiente jugador por favor de la premier pues ese es de la premier no este es de la premier dime que sí premier league vámonos 2 2 de 2 bueno por ahora tampoco había mucha complicación pero aquí se complica ya la cosa tenemos que elegir uno más del once inicial y luego dos del banquillo voy a elegir el delantero centro que puede ser chungo vamos allá de la premier vaca no me sale ese griezmann que lo quiero probar pero ahora no lo puedo coger a ver bardi muy bonito es de esta semana pero alexis sánchez voy a coger al igual al bardi antes que a sánchez no pillamos alexis 3 de 3 me gusta esta mierda así que sigamos así vamos a coger el portero portero premier portero premier a que lo hacemos a la primera leyenda bravo es de la premier pero es que leyenda da la leyenda da química con todo dios y si me sale un central que no es de la premier pues ya me dará con ese sabes es la opción más razonable así que le mal leyenda nos aseguramos ahí la química y nos queda un jugador y la cosa va bien va bien porque después de este jugador le daremos a autocompletar y tendremos que llegar a 100 de química la maldita 100 de química que siempre me quedo a na último jugador por favor que sea premier o leyenda voy a coger a ver si me sale un mi un md no estaría mal que son difíciles de que salga dame aquí un mi o un md de esos me bueno me da igual iba a decir potente pero no 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 va ahora en serio tío que no me ha salido ni uno de la premier cogemos a benzema que es francés y en la primera y mucho francés es que otra cosa cinco primeros jugadores elegidos y ahora llega el momento clave autocompletar tenemos cuatro de la premier así con que me salgan seis de la premier pues ya está no y si es de la posición que me falta mejor vamos allá jugadores de la premier salid por favor tres dos uno premier 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 ojo va dame premier dame premier me cago en tu prima con lo bien que iba y no me das premier más es que 79 de química pero es que me ha dado mucha premier y luego ha parado luego ha parado a ver el portero es que ya tengo bulan no me da ese no me jodas tío es que del banquillo no me ha dado nada de premier tío ya hemos empezado que me han dado a bulan alder weider el mi este diego costa si soko hemos empezado de lujo pero luego pues si luego no me das de premier de que me sirve dos mil años más tarde este mc inglés si fuera de la premier pues sería la hostia pero no es de la premier es de la de la liga holandesa la que me la deja tiesa y no nos sirve así que nos vamos a quedar por tres de 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 que es que tres siempre me queda ahí al lado tú te crees que esto es normal segundo y último intento y como esta vez no salga o veo muchos liques auto yo no vuelvo a intentar esta mierda porque es que es que esta mierda me desespera me quedo a dos a tres de química y no puede ser no puede ser que estemos una la mierda empezamos que tocado empezamos ya el food draft 433 por favor es que no me dan ni las formaciones así como vamos a ir por la vida 442 voy a ahora quiero ir a por la santander y no me van a dar ni uno no es que no me dan ni uno que graciosos que son los cabrones a ver tenemos a slatan tenemos bundes potentes jugadores potentes de la bundes pero por la bundes no vamos a ir ese no es el buen camino el buen camino es la premier así que o payet o slatan no hay duda no vamos a pillar slatan aunque payet es un mi y los mi son jodidos de que salgan no sé si estamos haciendo bien cogiendo a slatan yo creo que sí espero que sí y espero que este sea el definitivo voy a coger el mi me he picao a que me sale ahora payet me va a salir asli yao ya está ya asli yao me vale porque además de ser de la premier es del united y dará un link casualito perfecto con slatan vamos a por real defensa defensa de la premier dámelo fácil y un if y un if facilísimo underweight 3 de 3 yo no tiro los cohetes porque luego pasa lo que pasa todo se decide en el momento que se le da a esta y de mierda y salen ya los jugadores pero por ahora va bien la cosa va bien así que voy a coger el portero dame un portero de la premier o una leyenda como antes no me lo vas a dar que no me la da voy a coger el alemán porque alemana y mertesa que el mutafi hay muchos alemanes en la premier así que pillamos a farman último jugador y por favor que sea de la premier tío dame yo que sé lo que sea pero dame algo de la premier vamos allá premier 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 un central un central un central fonte vale es de la premier no si yo que sé a lo mejor se ha ido a otro lado 4 de 5 está bien pero ya sabéis que aquí aquí es el momento este es momento cumbre donde se decide todo y donde salen todos los jugadores de la premier que yo quiero por favor dame premier ya de una vez ahí dame 24 de la premier aunque no se puedan dar 24 pero dame mucho vamos allá 3 2 1 dame premier premier más dos una leyenda tres damas premier me can 4 pero la de payet 5 6 que me han dado cosas repetidas me han dado premier pero repetido a ver es que payet para qué quiero a payet si tengo a yao ojo que manda una leyenda ojo cuidado remy también vale un mandado aránguiz esto es buena señal si me dan aránguiz es buena señal vale vamos a poner a fonte menos 9 a claro por el portero no me han dado portero no tenemos a bellerín claro es español espérate que podemos hacer algo entre santander y premier algo se puede hacer yo creo eh ponemos este aquí no más 2 y de mi ponemos al chino este español tiene que estar aquí más 9 94 ojo cuidado ojo cuidado que lo sacamos y aquí al de way y la leyenda la leyenda tiene que servir de algo no tiene que servir de algo no la leyenda claro que sí y el son este este no sirve para nada 96 y nos queda el entrenador y yo creo que poniendo otra cosa podemos sacar más química voy a mirarlo bien la parte derecha la dejamos tal cual o sea los españoles esos están bien ahí pero este delantero y si meto 98 hay 98 agarrame con el chocho que con esto de uno de la premier un entrenador lo tenemos no tenemos no tenemos y no ha hecho falta el entrenador este día será recordado por todo el mundo el día que completamos el punto salencha automático y su y no ha hecho falta ni el entrenador madre mía la leyenda está perfecta hoy encima con una híbrida y de santander premio el maestro me ha gustado el saco el entrenador te imaginas que ahora me restan química con el entrenador vámonos dejamos el vídeo aquí hemos superado este challenge el que lo quiere hacer el youtuber que lo quiere hacer pues que lo haga así que dejamos el vídeo aquí espero ver un montón de likes aos por este logro ya por fin era este es el tercer vídeo que hago de esto y joder sabes eso que tienes algo ahí y no te lo puedes sacar pues yo hoy me lo he sacado vámonos chavales y que estado suscribiros si no lo estáis comentad abajo todo lo que queráis nos vemos madre mía hoy tengo más granos hoy tengo un montón de granos en claro eso ha sido por hacer madre mía que lo hemos hecho tío que lo hemos hecho que no me lo creo que es que me voy pero sin creérmelo 100 de química 100 we got a bitch we got a bitch